Buenos días, soy Zulema Wilde, de Argentina, vivo en Buenos Aires. Les deseo a todos que estén muy bien de salud, al igual que sus seres queridos. Les digo buenos días a los miembros y a los amigos de América y buenas tardes a los de Europa. Quiero agradecerles que estén con nosotros y en especial quiero agradecerle al Magíster Monje Segura que nos ha ayudado mucho para este ciclo de charlas. También al Doctor Francisco Segura de Paraguay que fue de la idea de que las hiciéramos en la Academia. Vamos a hablar hoy del tema que nos ocupa, la responsabilidad parental. Ella está definida en nuestra ley como el conjunto de deberes y derechos que les corresponden a los progenitores sobre las personas y bienes de sus hijos para su protección, desarrollo y formación integral mientras son menores de edad y no se han emancipado. A continuación se anuncian tres principios básicos que son el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo conforme sus características psicofísicas, sus actitudes y su desarrollo y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y el grado de madurez. El artículo 641 del Código establece que el ejercicio de la responsabilidad parental es para ambos padres si ellos conviven y se presume que los actos realizados por uno cuentan con el consentimiento del otro salvo casos excepcionales que no nos interesan para lo que estamos desarrollando. En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio el ejercicio de esa responsabilidad se le sigue atribuyendo a ambos padres manteniendo esta presunción de conformidad del otro. La última parte del artículo creo que es interesante consignarla textualmente. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial en interés del niño el ejercicio se puede atribuir a solo uno de ellos o establecerse distintas modalidades. Consecuentemente el principio general instituido es que sea compartida para ambos progenitores en consonancia con el principio de coparentalidad que trae el artículo 18 de la Convención de los Derechos de Niños. En los fundamentos del proyecto de este nuevo código que tenemos se expresa que el objetivo es que ninguno de los padres quede ni apartado ni excluido. Se deroga la regla del sistema personal, unipersonal que estaba vigente con anterioridad en los supuestos de separación para que no haya un progentor generalmente la madre que quede a cargo totalmente del hijo y el otro ocupe un lugar secundario o intrascendente. A pesar de la norma del artículo 264 inciso segundo del anterior código civil la costumbre gravita hoy y gravitaba en los jueces y la tenencia era concedida a la madre por entender por tradición que las mujeres somos más aptas para la crianza de los niños. Ellos llevaban en la práctica a que por razones de hecho ella se encontraba en una situación de inmediatriz permanente en la que no se encontraba el padre asumiendo asumiendo el ejercicio de la patestad con exclusividad y tomando decisiones que requerían supuestamente una rápida decisión por entender que si se dilataban se estaba perjudicando al menor. Los ejemplos son aceptación de un legado instituido a favor del menor cuando supuestamente no se lo podía encontrar al padre en su domicilio o elección del establecimiento educativo al que habría de concurrir el menor. Esto llevó a que en muchos casos los padres se alejaran de sus hijos y solo se consideraran proveedores materiales con el consecuente deterioro del vínculo entre ellos. Como órganos del Estado los jueces sentían la necesidad de proteger usos, tradiciones y costumbres. Sin embargo en el año 1993 como consecuencia de la incorporación de los tratados las convenciones internacionales de derechos humanos la jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Nación cambió su criterio. Esto se ve en el caso en Meckian versus Ofovic que fuera reiterado en Fibraka. por aplicación del artículo 27 de la Convención de Viena en el que se decidió dar supremacía a los tratados internacionales ante cualquier conflicto con la norma interna contraria siempre que parezcan asegurados los principios del derecho público constitucional. entonces dada la prelación de la norma internacional sobre la del derecho interno ante la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño y las declaraciones de los Derechos Humanos la norma de singularidad necesariamente debía caer. La jurisprudencia recién lo recepta en el año 1998 como consecuencia del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. Recién en ese momento se acoge la tenencia compartida. El caso es de interés porque muestra el apego de lo decidido en primera instancia a la legislación interna a pesar de haber pruebe en el expediente que demostraba que el sistema de tenencia alternada entre los padres funcionaba sin inconvenientes desde que ellos se habían separado de hecho hasta que se decretó el divorcio. Recién en cámara se modifica la situación y se recepta este pedido de los padres y además el Estado no tiene interés en alterar lo que los padres deciden si ello no provoca disfuncionabilidad dentro de esa familia y menos vulnerando lo que decían los tratados y además en este caso ambos padres ella era abogada y él era oficial mayor de un juzgado laboral tenían conocimientos legales. entonces la nueva ley que busca la triangulación tan necesaria para los hijos por otra parte la sociedad ha cambiado y esa cristalización de roles tradicionales hoy ya casi podríamos decir que no existe muchas mujeres trabajan al igual o mayor ritmo que los hombres y los hombres por su parte han dejado de lado esa actitud pasiva que tenían nuestros padres o nuestros abuelos con relación al mundo del hogar vayamos entonces a los supuestos de desacuerdo de los padres cualquiera de ellos puede acudir al juez competente quien debe resolver con el procedimiento más breve previa audiencia con intervención del ministerio público ninguno de los convenios que yo he visto hasta ahora que han celebrado los padres ya sea en ocasión de su divorcio o en la separación de las uniones convivenciales o por decisión judicial tiene referencia a una situación imprevista como es la pandemia que sufrimos esta crisis debe ser entendida como caso fortuito o fuerza mayor porque el código utiliza ambos términos como sinónimos los que son definidos como aquel hecho que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado como consecuencia entonces de la pandemia que ha declarado la Organización Mundial de la Salud el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado numerosos decretos de necesidad y urgencia y los ministerios determinadas resoluciones que hacen al tema que los podríamos resumir parcialmente en la propuesta de un serio aislamiento social obligatorio de la población por un término de tiempo que va a prorrogarse conforme la evolución de la epidemia en el país de allí que la problemática a resolver igual les adelanto que ayer hubo un cambio en cuanto a la estrictez de ese aislamiento social obligatorio y se han permitido otras actividades de allí que entonces la problemática a resolver sea el traslado de los niños o los adolescentes que tengan un régimen de cuidado compartido que se materialice en una guarda alternada ya sea porque se divide en semanas en quincenas o de otra forma según la organización y las posibilidades de cada familia la pregunta a realizarse es si los padres cumpliendo con las obligaciones asumidas pueden trasladar a sus hijos menores o con capacidad restringida de un domicilio al otro frente a la restricción señalada que impide la circulación de personas pareciera que la restricción decretada apunta a un objetivo legítimo de interés general como es la salud pública entendiéndose que la restricción es estrictamente necesaria en una sociedad democrática para alcanzar un objetivo concreto y no se dispone de otros medios menos intrusivos la realidad es que nuestro país es pobre o mejor dicho está empobrecido y hemos hecho muy pocos test para asegurarnos si las personas padecen o no padecen el virus esto comparándolo con Alemania que realiza es tristísimo que realiza 160.000 test por semana o nuestro vecino país Chile que hace 3.000 en el mismo periodo de allí la imprescindible necesidad de aislarnos como medio de impedir el contagio deberíamos repensar entonces en este momento en incrementar quizás la producción farmacéutica y de insumos médicos porque podríamos vislumbrar que no sea esta la última pandemia ya es un hecho reiterado si pensamos en la extensión que tuvo la gripe aviar o SARS la organización mundial de la salud sostiene que este tipo de restricciones debe tener un plazo cierto y sujetarse a revisión conforme los principios de Siracusa en la realidad si los padres están de acuerdo la posibilidad de traslado se va a dar sin duda sería adecuado que se evaluara en ese supuesto si hay presencia de adultos mayores en alguno de los hogares porque son ellos los que más riesgos corren y no los niños ya que estos últimos como hemos aprendido de la experiencia de Italia son los que pueden contagiar a sus abuelos pero sin contraer ellos la enfermedad también necesariamente tenemos que tener en consideración si alguno de los padres es personal sanitario ya que al estar expuesto continuamente en ámbitos hospitalarios tienen desgraciadamente más posibilidades de contraer el virus vean ustedes que muchos médicos españoles no regresan a su hogar por el temor de contagiar a sus familias o duermen en los hospitales o en algún lugar que han alquilado más pequeñito en nuestro país ya han fallecido dos médicos a pesar del reducido número de casos que comparando con lo que ocurre en Europa y América no cabe duda que también en este supuesto deberíamos pensar cómo se hace el traslado si en un transporte público o en un transporte privado porque evidentemente el último ofrece muchos menos riesgos pero desde el punto de vista estrictamente jurídico el principio general es que el niño como cualquier habitante de la Argentina debe cumplir con la restricción impuesta en razón del interés general que se pretende proteger que es la salud pública al igual que la propia salud del niño o de la persona con capacidad restringida entonces el aislamiento es la regla y la excepción la circulación sin embargo vamos a ver que hay muchas excepciones a esta regla y esta última por ejemplo ¿por qué se impone el aislamiento? porque se ha considerado que se salvaguardaba el interés superior del niño si se encontraba fuera de su domicilio donde tenía el centro de su vida esta es la primera excepción en general los hijos de padres separados o que nunca convivieron tienen dos hogares como centro de vida y no más uno solo sin embargo el decreto de necesidad de urgencia 297 2020 permite hacer un solo traslado si al momento de entrar en vigencia el aislamiento social y forzoso se encontraba el niño en un lugar distinto que su hogar el niño niña o adolescente al momento de decretarse la cuarentena si se encontraba en un sitio distinto al de su centro de vida o al más adecuado al interés superior de él puede trasladarse como decíamos por única vez para cumplir con la restricción sancionada esta es la resolución del Ministerio de Seguridad Social 132 del 2020 el padre que tiene a cuidado su hijo si estuviera incluido en alguna de las excepciones que plantea el decreto 297 como pueden ser razones laborales sanitarias de asistencia a otras personas o causas de fuerza mayor por las que tiene que ausentarse de su domicilio podrá trasladar al niño niña o adolescente al domicilio del otro padre o al de un pariente o algún referente afectivo este es el artículo 6 del decreto 286 la resolución utiliza el verbo poder no deber de modo que no es obligatorio el traslado aunque el padre sea ausente del domicilio si hay alguna persona que se haga cargo de él el inciso C del artículo segundo de la resolución del ministerio de bienestar social plantea otro motivo de excepción la salud del niño niña o adolescente y lo habilita a trasladarlo al domicilio del otro progenitor es obvio que si median razones de salud el interés superior del niño permite trasladarlo donde sea necesario no solo al domicilio del otro progenitor de un pariente o de un referente afectivo sino porque lo más importante es buscar donde lo más conveniente para su salud vamos ahora a los pocos casos jurisprudenciales en que los padres no han estado de acuerdo y han recurrido a la justicia planteando la habilitación de la feria judicial el poder judicial de la nación decretó feria judicial durante el término de cuarentena obligatoria social impuesta por el poder ejecutivo disponiendo que actuaran muy pocos juzgados conforme cada materia para conocer solo de los casos de verdadera y probada urgencia igual temperamento siguieron las provincias en sus distintas jurisdicciones es entonces oportuno mencionar que el artículo 7 del reglamento para la justicia nacional señala que los tribunales nacionales pueden habilitar días y horas inábiles en asuntos que no admitan demora el juez de la feria es el que decreta la habilitación del feriado judicial apreciando esas razones de urgencia invocadas por el litigante y verificando si son reales implica un riesgo cierto y eminente por el cual pueden ver frustrados sus derechos por ello el litigante pide la tutela que requiere para la protección el primer caso publicado fue el de la provincia de Buenos Aires en las jurisdicciones de San Isidro resolviéndose que no debía habilitarse la feria judicial lo llamativo de la resolución es que se funda en el fondo de la cuestión y no se entra a conocer las razones por las que no se debía efectuar el traslado el padre solicita que se continuara con el régimen de comunicación establecido en autos y la madre se negaba a hacerlo en razón de la situación actual derivada del coronavirus la resolución en primer término hace mención al interés superior del niño y después desarrolla los cuatro principios generales que trae la observación general número 14 conocidos por todos nosotros sigue con la dificultad de caracterizar el interés superior del niño más cuando todas las medidas de familia son provisorias y también expresa el deber del Estado en cuanto a la protección y cuidado y vuelve a hacer referencia a la observación general número 14 en su párrafo 71 por último se refiere a la transmisión del virus a la rapidez con que esto se hace y a la necesidad de evitar condiciones de contagio por eso desestima el pedido de habilitación de feria tendiente a la ejecución del régimen del régimen de comunicación los autos son L.A.H.E. contra S.M.S. sobre medidas protectorias causa 24 560 guión 2018 no es necesario no 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 se necesita ser muy lúcido para percibir que el jugador entró en el fondo de la cuestión a pesar de que lo que se les solicitaba era la habilitación de feria para lograr el amparo de ese derecho de comunicación no fundamentó las razones las razones por la cual no había urgencia ni posible conculcación de derechos elaboró elementos general argumentos generales y no conoció lo que estaba ocurriendo en la realidad de esa familia la siguiente resolución también pertenece al ámbito de la jurisdicción de San Isidro quien solicita la habilitación de feria aquí es la madre que convive con el hijo tendiente a garantizar que el menor permanezca en el hogar y se eviten los traslados en virtud de razones de salud del mismo niño y por lo que cree que es aconsejable esa solución y acompaña documental como prueba de su solicitud en lo decidido también se hace alusión al brote de coronavirus a la rápida propagación a las medidas necesarias para paliarla y se mencionan las resoluciones 12 y 13 del año 2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pero fíjense algo también se muestra el conocimiento que tiene el juzgador de la situación de esa familia en razón de dos expedientes uno tramitado por el ejercicio de la responsabilidad parental que hoy se encuentra paralizado y otro el de alimentos en trámite y asimismo se hace mención a la necesidad de una urgente resolución sin frustrar la tutela y por eso dispone que el menor deberá permanecer en el hogar que habita en la actualidad sin ser expuesto a traslados de ninguna naturaleza que no tengan carácter terapéutico o de urgencia médica hasta tanto se reviertan las condiciones actuales derivadas de la pandemia los autos son SLEC versus DJCS sobre incidente de alimentos expediente número CI 3917 del 2017 por último en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires el petitorio es de la madre en atención al régimen de comunicación existente por el cual se autoriza trasladar al hijo de ambos en automotor con su padre entiende que frente al aislamiento obligatorio preventivo decretado cuando el progenitor concurrió a buscar al niño ella impidió que saliera a la calle conforme el decreto 297 2020 no importa el análisis de lo procesal pero ante esta resolución del poder ejecutivo el interés del niño y el cuidado sanitario de éste se establece la permanencia en el hogar materno mientras dure el aislamiento establecido o se disponga o se disponga a su prórroga ello en la medida que no haya excepciones a las que ya hicimos referencia que dicta el ministerio de bienestar de desarrollo social de la nación pero a fin de cumplimentar el régimen de comunicación vigente le hace saber a la progenitora que deberá arbitrar los medios para garantizar el contacto diario vía skype videollamada o telefónica u otro formato interín durante mientras dure el aislamiento para que se cumpla la comunicación con el padre no cabe duda que esta última decisión transcripta parcialmente resguarda con precisión la comunicación con el padre del niño ya que consigna la palabra diaria es decir concretamente le fija un término sin olvidar que entre las pautas que el juez debe considerar para decidir en el cuidado unipersonal está la prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener un trato regular con el otro padre bueno es muy poquito lo que tenemos de jurisprudencia espero que les haya sido de utilidad lo expresado y cualquier duda o inquietud pueden dirigir que tengan sobre el tema pueden dirigirse a la academia escribiéndonos a aeuroafam arroba gmail punto com la academia continuará con las exposiciones programadas así que los esperamos el próximo viernes a la misma hora 12 horas 12 horas de argentina oportunidad en la que expondrá el señor magistrado de costa rica magisterna in isaac monje segura gracias por su atención y cuídense nadie mejor que uno mismo para saber lo que hace adiós que uno no 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 Gracias.